ahora todo es más tecnológico y ahora todo ya es más los sonidos también han ido cambiando la gente también ha ido como mutando hacia lo hacia los sonidos y hacia su vida es un poco más tecnológica lo que hemos aprendido que la que la evolución siempre va a estar presente que no hay que estar cerrado nunca a un sonido como tal antes nos llamábamos circus folk ahora somos circos como que precisamente tratando de no cerrar representa eso sí tratando de no cerrarnos en un solo género sino que estar siempre dispuestos a escuchar varios estilos y estar también dispuestos a cambiar yo creo que también que hay una una notable influencia de del sonido un poco electrónico a partir de pues de las nuevos nuevos instrumentos que hay no pues todas estas baterías electrónicas digamos que existen máquinas que ahora uno puede tocar con síntesis digital y todo eso está basado en lo de los en la síntesis de los setentas los noventas los ochentas los dos en un co-hotel mirando las estrellas al amanecer la banda pues trae un sonido nuevo y con ese sonido nuevo trae menos cosas además de menos integrantes tal vez menos instrumentos análogos y un poco más de sintetizadores y cositas que se pueden dibujar y podemos como como tirar la música acompañado del computador siempre y eso es como el nuevo estilo que tenemos pegándonos un poco más del euro dance de los noventa haciendo acompañando la batería con beats electrónicos muchos arpegiadores muchos sintetizadores mucha programación de midi y no nada para eso pues necesitamos cosas específicas como son los ritmos las melodías y los bajos que tienen todo el pez de las cosas que tienen todo el pez de las cosas que tienen todo el pez de las cosas que tienen que tienen todo el pez que tienen todo el pez de las cosas que tienen todo el primero cada uno de los hace ما también estábamos llamada incluso la radio rafael